Este video me emociona por muchas razones. ¿Cuántas veces hemos escuchado a personas, incluso nosotros, que decimos ¡Guácala! No me gusta, qué asco, eso yo no me lo tragaría, en mi vida lo probaría. ¿Cómo se les ocurre? Bueno, voy a darte la oportunidad de que pruebes el birriamen. Sí, me encuentro en Otay. El birriamen surgió según tengo entendido. En Los Ángeles, a alguien se le ocurrió combinar una maruchan con birria. Fue todo un fenómeno gastronómico hace poquito más de un año. Y llega a Tijuana. Aquí en Tijuana también provocó muchísimo estupor, levantó ampolla. La gente opinando, ¿cómo se atreven a ponerle birria a la maruchan? Pero, si no la has probado, como yo, la neta no tienes derecho a opinar. ¿Ok? Vamos a regalar a través de este video 10 birriamen. Quiero ver cómo la preparan cuando sale calientita de la olla de la birria y ver cómo es que la maruchan se convierte en birriamen. No sé si esto sea o funcione exactamente igual como la pizza de pastor. ¿Se acuerdan? Hace cuatro años que llegabas con tu pizza de Little Scissors a tu taquería favorita y rebanaban el pastor encima. No sé si funciona igual, pero vamos a ver qué proceso adicional le hacen al birriamen aquí Tacos El Gallo en Otay. ¿Dónde? Ahí está el office zipo de Plaza Lameda Otay. No hay pierde. Aquí hay una... ¿Qué es esto? Construirama o algo así. Una ferretería. Por aquí está el Giuseppi's. A aquel ladito está el Giuseppi's. Y ahí está El Gallo. Vamos a ver. Ahí está la cochi lady. Estoy compartiendo. ¿Qué onda? Y les presento al guapo. Guapo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. El Richie. El guapo. Oye, guapo. Quiero un birriamen. ¿Cómo lo quieres? Lo quiero picocito sin cebolla. Sin cebolla. Ok. Ahorita vamos a empezar la preparación. Órale. Vamos a ver. Aquí está la olla. Ah, mire, estilo japonés. ¿Tienes el sedazo y todo el pex? Claro, como debe de ser. Oye, espérame, 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 espérame. A ver, ¿puedes sacar un poquito la pasta? ¿Y el bote maruchán dónde está? ¿Cuál es el bote maruchán? No, este no es maruchán. ¿No es maruchán? No, este es pasta. Me dijeron que era maruchán con birria. Es pasta traída de Japón. No me fregues. Sí, así es. Esta es. Original, original de allá. Oye, esa es la que usan en el saquetorio, ¿verdad? A ver, permíteme. A ver, a ver. Es pasta para ramen japonés real. Oye, este, sí esperaba yo el botecito de maruchán. De hecho, hasta le iba a pedir con camarón, ¿eh? Oye, está bien. Está fresca, está fría. A ver, guapo. ¿Cómo dicen? ¿Guapo, el galán, cómo le dicen? El guapo de la birria. El guapo de la birria. A ver, guapo. Entonces, ¿cuánto tiempo toma hacer un birriamen? Pues aproximadamente unos tres minutos. Ok. ¿Cuánto tiempo lleva la pasta ahí? Unos dos minutos. Ok. ¿Se le pone carne o solamente es el caldito de la birria? Lleva carne, lleva verdura y lleva salsa. Ok. ¿Tú vas a querer una coche lady? Claro. ¿Que sean dos entonces? Dos. Exacto. Tenía mucho que no vea la coche lady conmigo, ¿eh? Yo te mandé un mensaje cuando hoy dijiste que ibas a venir a probarle birriamen y le mandé un mensaje a Josie, Josie, ¿me traes una? Ah, no, qué chiste, acompáñame. Y pues aquí ando. A ver, ahí sacan la birria. La birria, la pasta. La pasta. Ah, espérame, espérame. Guapo, andas muy veloz tú. El rapidito te dice, ¿verdad? Mira nomás. Los trozones de birria. Ahí ya se empieza a antojar. Oye, si te has encontrado con mucha gente que dice, guácala, ¿cómo se les ocurrió hacer el birriamen? ¿Qué opiniones has recibido, guapo? No, no, no. Puras opiniones buenas. Donde la gente viene y busca el birriamen. Y como es una novedad, pues todo el mundo quiere probarla. ¿Desde cuándo existe aquí? Ah, tiene aproximadamente unos dos meses. ¿Tú me la imaginabas más nueva o qué? Yo también. Pensé que tenía... Pero es más como de la mañana el producto, ¿no? Así es. Así es. Es para disfrutarse, sí, mira. A ver, entonces agarras un pocillo, le dirían en saltillo. ¿Una ollita? ¿Un recipiente? Ajá. ¿Un bowl? ¿Un bowl? Ok. Le ponemos la carne. Le ponemos su caldito. Oye, ¿la pasta de la cochileidi ya la metieron? Sí, la pasta más bajo. No, pues la de la cochileidi, la de ella. ¿Apenas va una? No, todavía no, apenas va una. Ok. Sin cebolla, por favor. Sin cebolla. Le ponemos salchita. Oye, a mí ya se me está antojando y no la he probado. Le ponemos su bajonjoli. Para que le dé sabor. Y unos rabanitos aquí para decorarlos bien y se vea rico. Se antoje. Oye, eso es como un ramen japonés mexicano. Lo das con palillos. Con palillos, sí, señor. Para que se lo deleite. Y un kilo de limón para ti, ¿no? Un kilo de limón, carnalito, sí. Es para foto esto. Es para foto, cochileidi. A ver, espérate. Si es para foto, entonces mejor déjame. A ver, tómale una foto, ¿sí? No, la quiero subir a tu fanpage, ¿verdad? Se nota que estoy sonriendo, ¿verdad? A ver, sonríe. Se ven las arrugas. A ver, coches. ¿Saben qué? Voy a hacer algo rápido. ¿Quieres llevarte un birriamen? Vamos a regalar 10 birriamen, ¿ok? Hablamos aquí con el chido del birriamen, que es el galán. Y dijo que nos autoriza 10 birriamen. ¿Cómo vamos a regalar los birriamen? Etiqueta a la persona. Esa persona que siempre dice, guácala, no me gusta, no se me antoja. Etiqueta a esa persona. A tu amiga, a tu vecina, a tu mamá, a tu novia. Que siempre se queja de sabores nuevos. Etiquétala y dile, ¿qué crees? Me gané un birriamen. ¿O qué crees? Si me gano, te invito a uno. Ponte creativo en los comentarios, pero etiqueta a una persona y comparte el video, ¿ok? Indispensable. Compartir este video, si no, no puedes ganar. Y etiqueta a esa persona que todo le parece feo, que no sale de los sabores tradicionales. Les voy a regalar 10 birriamen, ¿ok? Van a ser 5 dobles. Sí. 5 dobles para que compartas con esa persona. Quiero que te entregas a comer aquí a esa persona quisquillosa que nada de lo nuevo le gusta y todo critica, ¿ok? ¿Dónde quedó el birriamen? Cuidado, eh, que se está caliente. Y los limoncitos, guapo, ¿dónde están? ¿Están de qué lado? A ver, pásame los limones, coche lady. ¿Qué va? Échame la mano, ayúdame a exprimirlos. ¿Qué? Macizo. Hay que exprimirle unos 4. Ahí va el primero. Oye, ¿el guapo está casado o están preguntando por él? Rodrigo pregunta que si eres casado. Carnal, con esta pandemia lo que agarres es bueno, ¿eh? No te pongas quisquilloso. El cuarto. El cuarto limón, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Más o así? Así ya, con 4. Ok, coche lady. Vamos a sacar aquí bonitas fotos, ¿eh? Sí. Vamos a limpiar el área. A ver, yo levanto la birra y tú tomas la foto. ¿Está lista? Sí, dale. ¿Sí lo sabes agarrar? Pues con una mano estoy batallando, pero... Mira, aquí se va a poner mejor esto. Es que le tienes que dar vuelta. Dale vuelta. Es que es demasiada carne. Espérate. La neta le pusieron un buen puño de carne. Y no es para mí, por el video, así la sirven. Birreamen. ¿Qué tal? ¿Les late? Ahí está. Mira, coche lady, en este ángulo. Ve el ángulo en que la tengo yo. Así quiero una foto. Tómasela perrona. Vean, vamos a ver si la coche lady tiene buen lente. ¿Les late esta? A mí sí, ya déjame probarla. Ya, ya, ya. Se me va a caer la Yil. La mollera. ¿Qué es lo que se queda cuando te da antojo? La... Se te derrama la... La... La Yil. La Yil. La Yil no es cuando vas a hacer corajes. La bilis. A ver, dice, con tanto limón pierde su sabor. No es limonada. Pues es que cada quien, ¿verdad? Disfruta la comida con mucho limón. Con poco. Hay gente que sí es cierto, no les gusta con mucho limón. Ay, el guapo me la dio con coraje, ¿eh? ¿Por qué? Bien, qué cosa me la dejó. O lo que agarré era puro chile. A ver. Ve la carnita, ve la carnita. Hace calorcito y se antoja, ¿eh? Sablele poquito. Recuerden que hay birriamen para regalar y tienen que participar compartiendo este video y etiquetando a la persona que siempre se está quejando que... Ay, no, guácala. No se me entoja, yo no me lo tragaría. Sí, para qué. Primero pruébalo y luego te quejas, ¿verdad? Mira. Cochileire. Ay, el trozonón. Oye. De carne. Una pregunta importantísima y por favor respóndemela. Dígame, señor. Estoy leyendo comentarios. ¿Me la serviste a mí abundante o siempre la sirven así? No, señor. Así es. Así somos de generosos aquí en Tacos y el Gallo. Se van a quejar mucho si vienen por un birriamen y no lo sirven igual, ¿eh? No, no, va a ser el servido igual de la misma manera. Así es como se sirve. ¿De qué hora a qué hora atienden? Tenemos birria de 6 de la mañana a 3 de la tarde. Oye, ya me lo... O sea, hoy ya no van a alcanzar a pasar por la birria. Pero los ganadores van a poder pasar de 6 de la mañana a 3 de la tarde. Ven, por la carrera. En Tacos y el Gallo, en Otay. Subiendo por la central camionera, estamos justo en frente de esta plaza. Bueno, ahí hay un... ¿Qué es ese gimnasio? La Solameda. La Solameda. Guapo, prepárenme una tortillita. ¿La quieres doradita o la quieres... No, así es... Blanquita nada más. Es que es birria de ramen, pero se me tomó una tortilla. Escúchale ahí. Estaban diciendo que sin tortilla no es birria. O sea, pasta, carne, tortilla, lo típico que es mexicano, que es el cilantro, la cebolla, el limón, pero con un toque de ajonjolí en la parte de arriba. Está exótico eso. Es pasta de la gruesa, nuru japonés. No es maruchan. Yo pensé equivocadamente que iba a haber un vaso de maruchan y le iban a aventar encima la birria. No. O sea, si es un platillo gourmet este, hombre. Sí, es birria de maruchan. Déjame por una soda. En lo que te calientan tus tortillas. Cochis, recuerden que si se quieren ganar birriamens como esta que están viendo nada más, tienen que compartir este video y etiquetar a la persona que siempre está de Grinch o siempre dice Ay, no, guácala, ¿cómo vas a probar eso? No combina, no. No creo que sepa bueno. Etiqueta a esa persona para que te ganes una birriamen. Se les antojó, ¿verdad? Sí, para la dieta. A ver, vamos a ver la preparación del ramen de la cochilea. ¿Y de dónde está? Ya lo tenemos aquí, también lo tenemos listo. Oye, ¿puedo pasar con debida distancia, ver cómo lo preparas desde el otro lado? Claro que sí. ¿Me da chance? Claro que sí. A ver. Con permiso. Entonces, la carne, la olla. Vamos sacando el ramen, guapo. La gente que está conectada, no le digan que no a un platillo que nunca han probado. Ahí está el contenedor. Primeramente vamos a echar el ramen. Lo vertimos aquí en el recipiente. Posteriormente nos vamos a la carne. Servimos de forma generosa. Una carneta sabrosa. ¿Cuánto lleva más o menos de carne? ¿Tres cucharadas? ¿Tres palitas? ¿Cómo lo manejas? Más o menos vienen siendo lo que son tres... Tres pinzas. Tres pinzas. ¿Qué le ponemos? Ah, cilantro sin cebolla. Cilantro sin cebolla, muy poquito, porque está bien picosa. Sí, le está muy bravo. Le ponemos su ajonjoli. Y la parte gourmet con los rábanos. Con los rábanos para decoración. Que se vea bonito, que se antoje. Ah, el chile, el chile, guapo. ¿Ha habido alguien que la pida, la prueba y diga, ay, no me gustó? No, nadie. Júramelo. Todo el mundo se va feliz. Todo el mundo se va feliz con el birriame. Ay, caray. No se lo pueden encontrar en Tacos el Gallito. Sí, están preguntando en dónde. Tacos el Gallo, en Otay. Birria de seis de la mañana a tres de la tarde, ven. Solo para que vean las instalaciones. Ahí está Tacos el Gallo. Es nueva sucursal. Conocíamos las que están allá. El Gallo, el Gallito. Se movieron y están aquí a un lado del Giuseppis. Exactamente enfrente del Family Fitness. El gimnasio 24 horas de Plaza Lamedo, Tay. Cruzando la calle, donde está el sol, un precio, el office zipo. ¡Pum! Hay una caseta de policías. Y aquí está Tacos el Gallo. Yo no me esperaba el birriamen en Tijuana. Mira, para los que no puedan comer con los palillos, no se preocupen. Hay tenedor. ¿Ok? Más vale, ¿no? Oye, a mí sí me gustó. A ver, no la probaste. Por Dios que sí me gustó. Sí podría comer esto varias veces a la semana. ¿Por qué no? Para todos aquellos que dicen, guácala, no me gusta carnal, amigo, amiga. ¡Pruébala! Después de que la pruebes, te quejas, la escupes, la abominas, la criticas. Pero pruébalo. O sea, ¿te gusta el ramen? ¿Te gusta la pasta? ¿A quién no le gusta la pasta? ¿Te gusta la birria? No es mexicano a quien no le gusta la birria. Ahora combina dos sabores que sí combinan bien. O sea, no es como el chocolate y la mostaza. No, es pasta con birria. ¿Qué es el ramen japonés? Es pasta con carne y con un fondo de res o un fondo, se llama el caldo, o un fondo de cerdo o de pollo. Es pasta con proteína. Eso es el ramen japonés tradicional. Aquí lo hicieron mexicano. Ramen con birria. Y a mí me parece más allá de lo sabroso, ¿eh? Y luego se piden unas tortillitas adicionales. Es un manzo. Repetimos la dinámica para los... Se pueden ganar... Explica cómo pueden ganarse el birria. Se pueden ganar un birria como este que están viendo aquí. Bien fácil. Nada más compartan este video que están viendo en vivo y etiquetan a la persona que es el Grinch de su familia, sus amigos. El que siempre se está quejando de que... Ay no, eso no. A mí no se me antoja. Yo nada más tacos tradicionales. Etiqueta... ¿Cómo se les ocurre? Guácala, qué asco. A esa persona etiquétala. Para que venga contigo a tragarse el birriamen. Así es. Para que vengan a tacos. El gallo están de 6 a 3 de la tarde con este fabuloso platillo. Me pregunto qué opinan los japoneses de esto. Me vale lo que opinan los japoneses. Oye, como que no son los muy indicados para opinar, ¿no? No, ellos combinan todo. Ya sé. Ay mira, me tocó con gordito. ¿Qué es, nervio? Nervio gordito, ajá. ¿Hay que soplarle? Oye, me acaba de llegar un mensaje de mi mujer. ¿Qué dice? Quiere que le lleve birriamen. La señora del chichito. Está muy buena la combinación, amor. Buenísima. Le voy a chopear con tortillita. Yo con esta me despido. Desde Tacos El Gallo, no time. Guapo, muchísimas. Preguntan por Richie el guapo. Él los va a atender como se merecen. Claro que sí, aquí nos esperamos. Y sí, sí es casado el guapo. ¿Sí eres casado, verdad? Sí. Y sí es casado, ya se los agrandallaron. O si un palafo se despide. Cochilady. Sí, vengan aquí a Tacos El Gallo por el birriamen. No se van a arrepentir de esta combinación. Se ve exótica, pero está súper deliciosa. Está espectacular. Deliciosa. Sublime. Jugosa. Yo también tenía mis dudas. Les soy sincero. Cuando la vi por primera vez, yo la vi en un bote de maruchan. En un vaso maruchan. No se me antojó. Se me hizo corriente. Pero es ramen japonés. Fresco. Empaquetado. Lo echan a la olla y no sabe a maruchan para nada. Y te lo preparan estilo ramen. De Yoshi Ramen, como en el centro, ¿no? O si un palafo se despide, portase bonito. Y prueben el birriamen. Vamos a anunciar a los ganadores para que vengan con su invitado en 24 horas. Tienes 24 horas para etiquetar a esa persona que nada le parece. Y para compartir este video. La coche lady va a anunciar a los 5 ganadores, que son 10 pares de birriamen, para que vengan y los que gusten al gallo. Los vamos a publicar y esténse al pendiente del inbox, porque los ganadores siempre se les notifica vía inbox. Así que revisen sus buzones. Cochicina la activada. Con el birriamen en el gallo. Bye bye. Bye bye, coches. Peace.